Una vez pasadas las fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario, comenzamos la temporada 2024-2025 en Tele Agüímez, desde el Centro de Producción de Agüímez para este canal Televisión. Será a partir del 17 de octubre con el programa Hilando Historia, ese programa en el que conocemos y profundizamos con nuestros hombres y mujeres, nuestros mayores. Será a partir del 17, recuerden, en este canal Televisión y en el canal de YouTube de Tele Agüímez. ¡Les esperamos!